Hoy es lunes 22. Toco una sopa con arroz. Recién hecho con sopa. Hoy la hice diferente. Como no tenía el lote, hoy la hice así. No la metía dentro del arroz. Gracias por ver mis videos. Y si me ponen un like, pues muchas gracias. Les estaré agradecida. Si producen mi video, si les estaré agradecida, yo traté de hacer el mismo favor que unos canales de ustedes. Yo oído, miren, todavía está hirviendo y se apagó el juego. Mira, todavía está. Y aquí yo estaba probando la carne, en esta blanda. Y las papas, como pueden ver, ya está. Ya está listo para comer. Ya está listo para comer. Así que, don provecho. Cada quien cocina a su manera. Total que le quede bueno y lo haga con amor. Las comidas con amor y paciencia. Que se quede fácil cocinar. Más para las personas que no están trabajando. Mira, les puse bastante fideo. Bastante. Bastante fideo. Siempre la hago diferente. A veces le pongo plátano. A veces le pongo elote. Como en los otros videos. Pero hoy, toco solo así. Hoy toco solo así. Y lo demás. El cilantro no es verdura nada más con papas. Y con papas. La sopa de arroz. Sí cuesta un poco porque yo la tenía como cuatro horas. Y está bien blanda la carne. Bueno, buen provecho. Y gracias por visitar mi canal. Que es de todo música. Es de toda música también. Y entonces, de todo un poco de paseo y de comida. Muchas gracias.